Bueno amigos, pues una nueva temporada, un nuevo vídeo, un nuevo código de averías. En esta ocasión hablaremos de nuestra caldera de Dietrich, modelo Vipadense. El modelo Vipadense, muy buena caldera, ha dado muy buen resultado. Y en esta ocasión vamos a hablar del código E01. ¿Qué puede estar pasándonos cuando nos salga este código? Bueno, pues la presión del agua no es la correcta. Entonces vamos a ver, sensor de presión, vamos a ver siempre que en frío esté en 1,5 bares, que no hayamos purgado y luego no hemos llenado el circuito. Entonces por eso la idea no es estar purgando constantemente, sabemos que cuanto más descompuesta esté el agua, mejor. De un año para otro, todo el tiempo que pase sin purgar y sin hacer llenados de agua, mejor, más nos va a durar la caldera, porque no es agua con aire o con oxígeno. ¿Vale amigos? Un saludo, chao.